¡Sacapale su dooo! Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal, no mal Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal, no mal Cote mounio, oh oh, pawe mounio, oh oh Cote mounio, hey, pawe mounio, hey Cote mounio, oh oh, pawe mounio, oh oh Cote mounio, hey, pawe mounio, hey Lili el cuerpo del mismo Pero de mi ser Pero de mi ser No diré mucho Que te des bra Vie la transformé No tegeré Cpez lagencia Antondeオ Ventas Fueron C SLIC eren Comar ENTREN PASIC PASIC PRODSubaru PONAY A Bunyau Cersei No No Cote Cote No No Não Que Te No No mal, no mal, yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal, no mal Cote mou niyo, oh oh, pawe mou niyo, oh oh Mes om ta pale ola, parem ta pale ola Cote mou niyo, oh oh, pawe mou niyo Cote mou niyo, oh oh, pawe mou niyo C'est pas dat mouè la ma pretan Pui yè yam monte grâce la desante Tout sa m'fè pou nou pa ase C'est pou sa m'fè kare pa le mal Sa kapale sudo, se deye m'yoye Si pil go pil sudo Se deye m'yoye Sa kapale sudo Si pil go pil sudo Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal Go de Muno, oh oh, power Muno, oh oh Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal, no mal Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal Yo capale, yo capale, no mal, no mal, no mal, no mal Go de Muno, oh oh